Ya tenemos en la línea telefónica al consejero nacional del INE, Martín Fas, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Consejero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por aceptarnos esta llamada. Y bueno, platicar sobre un tema que se habló la semana pasada en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un tema que ya había hablado el presidente, ya había planteado enviar una reforma electoral. Sin embargo, hasta la semana pasada fue que nos enteramos de qué va esta reforma. Y usted, como consejero nacional del INE, que conoce cómo funciona este órgano electoral, el que también se plantea sustituir con esta reforma que envía el presidente. ¿Cuál es su opinión general al respecto de esta reforma electoral? Mira, yo creo que dentro de esta reforma hay algunos temas que, digamos, hay objetivos que se pretenden, incluso se habla de 10 objetivos específicos. De esos 10 objetivos específicos, 4 ya ocurren, como es, por ejemplo, dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad respecto al voto, honradez y legalidad. Eso ya existe, eso ya lo realiza el INE. O elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha del poder, pues es algo que en los mecanismos actuales que existen ya ocurre. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas sin censura, pues eso ya ocurre. Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidatos cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político, pues eso también ya ocurre. Tan es así que cualquiera puede ganar una elección, digo, o sea, es decir, no se sabe ya de una vez el resultado, pero porque las elecciones son competidas, pero todas esas cosas ya ocurren. Y luego después hay, por ejemplo, algunas cosas como eso de elegir por voto directo a las autoridades electorales, pues eso yo creo que es algo muy riesgoso, porque someter a votación política a las autoridades electorales pues los va a convertir en rehenes de... porque los políticos, pues quién va a poder hacer una campaña a nivel nacional si no es aquel que reciba apoyo de los partidos políticos, sea el partido mayoritario, los partidos de oposición. Yo creo que eso es algo que es muy riesgoso, no ocurre en ningún lugar del mundo, que los mecanismos que existen hoy día son mecanismos adecuados. Eso de quitarles dinero, el dinero del gasto ordinario a los partidos políticos, también yo creo que es muy riesgoso. Creo que puede colocar a los partidos para ser controlados por financiamientos de poderes fácticos o bien de los gobiernos, y yo creo que es un riesgo. Yo creo que lo que podría hacerse es replantear la fórmula a través de la cual se asigna el recurso público. Pero esa fórmula, por ejemplo, no se hace un replanteamiento en la reforma, de hecho se queda igual. Yo creo que eso es bastante riesgoso. Y finalmente hay ahí algunos elementos dentro de la reforma que son interesantes, como es este tema en el que se creó un poco de confusión porque en un primer momento se hablaba de que se eliminarían las plurinominales, pero realmente no se están eliminando. Más bien, todas las diputaciones ahora serían plurinominales. Más bien, lo que se está quitando son las 300 diputados de mayoría que son los que se eligen mediante campañas y votación. Ahora lo que estaríamos votando sería por listas que pondrían los partidos políticos. Es decir, cambiar hacia un modelo de proporcionalidad pura. Lo que dejaría de haber son diputados de mayoría. Y todos los diputados, en esta reducción de 500 a 300, todos los diputados serían plurinominales. Si bien esto es un cambio radical del modelo, pues la proporcionalidad pura no es una mala idea. Pero tendríamos que analizarla, ¿no? Pero hay un poco de confusión porque se hablaba de que se eliminaban las plurinominales, pero no, realmente ahora todas las diputaciones serían plurinominales. Claro, y esos son los detalles que finalmente se tienen que ir dando en la discusión que se da en la Cámara de Diputados, porque todas las leyes, incluso las que son enviadas por el Ejecutivo, pues son perfectibles. Y ahí es donde tiene que entrar un poco también esta opinión de las y los diputados para ver de qué forma sí ayuda y abona la ciudadanía. Porque lo que sí es cierto, consejero, es que al momento de que estamos hablando de esta reconfiguración de fondo al sistema electoral que se está planteando, un sentir de la ciudadanía, y que no es un sentir nuevo, es un sentir que tiene muchísimos años, es este enojo, digamos, o esta inconformidad al hecho de que se le asigne tanto dinero a la cuestión de las elecciones, a la cuestión de los partidos políticos, porque la realidad es que viendo un país en el que abunda la pobreza como el nuestro, pues ver que se le asigne tanto dinero a lo electoral, porque es uno, ahora sí que a nivel mundial, donde más dinero se asigna a las cuestiones electorales, pues estamos hablando de que está muy disparejo el asunto, sí debe de haber una reducción, finalmente 500 diputados son demasiados. Por eso, pero eso se puede hacer simplemente modificando la fórmula. Hoy día la asignación de los recursos a los partidos políticos se hace multiplicando el padrón por el 65% de las sumas. ¿Por qué no en lugar de 65% se baja el 30%? O sea, es decir, sí se puede hacer una austeridad y se puede hacer una racionalización del gasto, pero se puede hacer, por ejemplo, ajustando esa fórmula de asignación, y no quitándole dinero del gasto ordinario, porque entonces corremos el riesgo, como ocurre en lugares como Asia o como ocurre en lugares como África, en que los partidos políticos prácticamente son tentáculos de poderes fácticos, entre ellos los gubernamentales. Entonces, yo te concedo la razón, Selena, y la comparto. Es decir, hay un reclamo sobre el gasto, pero creo que hay que hacer un análisis a fondo sobre cada una de las propuestas, incluso para ver si es verdad que esas propuestas efectivamente van a ahorrar y cuánto. Porque si tú desapareces a los OPLES y le das solamente a un instituto nacional las elecciones locales, eso, por ejemplo, ¿qué implicaría en términos presupuestales? Pues implicaría en términos presupuestales que si hoy día son financiadas las elecciones locales por los gobiernos locales, al pasar a un instituto federal, pues ahora quien tendría que financiar las elecciones locales sería la federación. Y en buena medida, incluso la propia ley, la propia propuesta de reforma lo dice, todo el personal y la infraestructura del OPLES sería absorbida por el Instituto Nacional, y esos son gastos. ¿Por qué? Porque es luz, porque es agua, porque es renta, algunos dicen porque sean propios, otros no, porque es personal. Y ponle tú que si no se absorba a todo el personal, sino que solamente se absorbiera un determinado número del personal, la propia ley establece que se respetarán los derechos laborales de quienes estuvieran en los OPLES. Eso quiere decir que entonces a todos los que no recontrastes o absorbes con el Instituto Nacional Electoral, pues les vas a tener que pagar indemnizaciones conforme a la ley. Entonces, pues sí, suena, suena que parece que se va a ahorrar, pero cuando le echas números y cuando haces un análisis a fondo, pues hay que ver si realmente eso va a ocurrir. Pero justo, Selena, es lo que tú estás diciendo. Por supuesto, necesitamos un espacio para analizar y reflexionar esta reforma que apenas se conoció el pasado viernes, bueno, el jueves, aunque el jueves en la noche, el jueves en la mañana son los generales, y la propuesta de reforma circuló ya hasta el jueves por la noche cuando se entregó al Congreso. Creo yo que lo que vendría ahorita sería abrir un espacio, lo que se conoce como un parlamento abierto, para que no solamente los diputados opinen. Creo que tiene que opinar el INE, creo que tienen que opinar los OPLES, creo que tienen que opinar los tribunales, creo que tienen que opinar los académicos, y tienen que opinar las organizaciones de la sociedad civil. Y la ciudadanía también en general. Involucrarnos estos temas, consejero, que yo creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa y discusión, porque si bien es cierto, podemos decir que es casi imposible que se logre aprobar esta reforma electoral por necesitar pues esta mayoría calificada, la cual ya vimos que en la pasada votación de la reforma eléctrica no pudo obtener la mayoría de Morena y sus aliados, va a necesitar también que algunos miembros de la oposición se sumen a esta aprobación, sin embargo, lo que sí se va a dar, y lo que se está dando desde este momento que estamos platicando, usted y yo, es justamente poner sobre la mesa y discusión estos temas. Y me gusta, consejero, que nos hable también de estas otras aristas que no necesariamente se ven y que es válido el hecho de que no todas las personas tengamos la misma opinión o ver también cuáles pueden ser pues estas, digamos, factores de riesgo que se pudieran considerar un riesgo a futuro, pero que la gente empiece a saber de qué es lo que se está hablando, que la gente conozca exactamente las modificaciones que se pretenden hacer y este replanteamiento que finalmente sirve para que todas y todos demos nuestra opinión. En tanto que abramos los espacios de reflexión, a mí me preocupa un poco que en los términos en los que está puesta la discusión pública hoy día pues sea un poco como el todo o nada, que yo creo que sería algo riesgoso. Ahora, eso no nos toca a nosotros como consejeros, eso es un asunto que tendrá que resolverse en el Congreso. Yo sería, sí que discutamos, pero como a final de cuentas quienes van a tomar la decisión son los congresistas, es decir, los diputados, yo creo que sería pertinente que se abriera un espacio, un parlamento abierto. No hay que olvidar que toda reforma, inclusive la que llega de la propia presidencia, llega a una comisión del Congreso, una comisión que ya existe, una comisión que es de la reforma electoral que se estableció hace varios meses, y a la que han llegado no solamente la propuesta del jueves del presidente, sino incluso otras propuestas de otras fuerzas. Yo recuerdo que han presentado el PRI, el PAN, el PRD, al PT también ha presentado una propia, inclusive hasta recuerdo que el senador por Morena Monreal, que es el líder del Senado, tenía o estaba al menos preparando una propuesta de reforma. Todas esas propuestas de reforma electoral deben de llegar a esa comisión. Esa comisión debe de hacer un tratamiento en donde tiene que haber una discusión, y en donde creo yo que sería lo propicio, hacer un parlamento abierto. Y que por ley se les obliga, ¿no? En principio, aunque luego después hay prácticas parlamentarias que no siguen necesariamente esos caminos. A mí me preocuparía que no se abriera ese parlamento abierto, pero como finalmente los que van a decidir son ellos, pues creo que son ellos los que tendrían que abrir este espacio. No nos corresponde a nosotros, en este caso a mí como consejero, opinar si va a pasar o no va a pasar, si hay o no hay dos votos, eso es un asunto que tiene que haber en otro espacio. Pero lo que sí consideramos es que creo que hay que abrir un espacio, lo ideal sería un parlamento abierto, para que haya una opinión muy amplia. Pero eso significa tiempo. Es decir, se necesitan semanas para este análisis, para que este análisis se dé en los medios de comunicación, como lo estamos haciendo en foros, y se analice, porque yo de entrada, como te decía, de los diez objetivos que se propone específicamente la reforma, yo creo que hay cuatro que son interesantes, entre ellos el de avanzar hacia una proporcionalidad pura, pero hay que ver cómo, ¿verdad? Yo creo que es mejor que se haga, aquí se propone que esa proporcionalidad pura sea con listas por entidades, cuando, por ejemplo, podría ser con una lista nacional. Un poco al ejemplo de lo que hace España. De hecho, España es un ejemplo de proporcionalidad pura, en donde solo se votan listas, pero listas nacionales. Entonces, hay que analizar qué conviene más, si las listas por entidad, o si las listas nacionales. Así es. Es un tema que a mí me resulta interesante, la proporcionalidad pura. Estaremos esperando entonces que se den estos foros de parlamento abierto para ver cuál es la opinión de las mayorías. Martín Fas, consejero nacional del INE, le agradezco muchísimo nos haya tomado esta llamada y dejamos los micrófonos abiertos para poder comunicarnos con usted en otra ocasión y mantener esta conversación. Claro que sí, se ve, nos será un gusto como siempre. Gracias, buenos días. Gracias.